Bienvenidos a una nueva clase, en esta ocasión vamos a ver como hacer rutas con AngularJS Para esto me voy a ir a mi carpeta www, que se encuentra en la carpeta var Y es donde se guardarían todos mis archivos HTML, PHP, etc Porque es donde se guarda todo en mi servidor Apache Si ustedes están utilizando otro servidor que no sea Apache, por favor ponganlo en la carpeta correspondiente Porque las rutas si o si funcionan con un servidor Voy a crear una carpeta llamada rutas, dentro de la carpeta rutas lo que voy a hacer es inicializar mi bower init Básicamente sería eso Bower nos va a permitir, es un manejador paquetes que nos va a permitir descargar todas las dependencias de librerías de terceros que necesitemos En este caso Angular y AngularRoute Como se puede apreciar se ha creado un bower json con toda esta información que le hemos proporcionado yo en mi caso por perfecto De hecho puro enter, enter, enter Y ahora vamos a instalar AngularRoute Bower puede ser instalado directamente sin utilizar save Pero yo he usado save para que se pueda guardar la dependencia que estamos descargando en mi archivo bower.json Si yo no pusiese ete En esta ocasión estoy descargando Angular y AngularRoute En su versión 1.4 si vemos nuestro power.json pues se han accionado estas dos dependencias después de haber hecho esto se ha creado una carpetita power components donde están el angular y el angular robot descargados ahora vamos a crear nuestra carpeta app y nuestra carpeta partials en la carpeta app van a estar todos nuestros scripts de angular y en partials todos nuestros archivos HTML ahora voy a crear un archivo index.html que va a ser la página maestra o layout y voy a abrirlo con mi sublime text que es mi editor de texto entonces tendríamos toda la estructura y nos vamos a index.html y creamos vamos a comenzar con la importación de scripts voy a importar alrededor de unos 5 scripts poco a poco el primer script el primer y el segundo script que voy a importar van a ser de las librerías que he descargado y que se encuentren en power components angular angular.min.js veamos power components angular angular.min.js y lo propio para el angular.route que sería angular.route.min.js listo con esto ya tenemos agregados nuestros dos scripts ahora voy a crear mi script llamado app.js y lo voy a guardar dentro de la carpeta app entonces creamos nuestro módulo principal que se va a llamar rutas app y le vamos a pasar como parámetros la dependencia de ng-route ng-route esta dependencia va a funcionar una vez que se haya importado angular.route.min.js que está acá perfecto nuestro módulo lo vamos a guardar en una variable llamada app esta variable global y con app.config van a ser las confusiones correspondientes de nuestro manejo de rutas para esto voy a utilizar roadProvider que también la estoy inyectando acá y la voy a utilizar aquí dentro y digo cuando estemos en la raíz en la ruta raíz pues que llame a mi archivo main.html y este main.html va a estar funcionando junto con su controlador main controller me crearé una ruta más esta otra ruta que se llame usuarios cuando yo me vaya a usuarios pues vamos a estar el usuario.html que va a estar asociado a usuarios controller ahora pues bien según nuestra estructura de carpetas que hemos creado main y usuarios.html quisiera que se guarden dentro de la carpeta partials así que voy a hacer lo siguiente dentro de la carpeta partials van a estar esos html ahora creémoslos main.html lo voy a guardar en partials y usuarios.html lo voy a guardar en partials igual una vez hecho esto después de haber creado estos dos archivos html es nuestro momento de crear nuestros controladores main controller y usuarios controller main.js main.js va a estar guardado en la carpeta app y como es un controlador voy a crear una carpeta llamada controllers y la voy a guardar ahí también voy a crear el archivo llamado usuarios.js que lo voy a guardar igual en la carpeta controllers main y usuarios.js son controladores de modo que utilizando mi variable global que aquí está voy a crear un controlador que se llame main controller y acá otro controlador que se llame usuarios controller que corresponden con esta información que le hemos dado main controller main controller y usuarios controller usuarios controller ya pero esto no acaba acá es necesario añadir estos scripts en nuestra página layout página principal si va del terby o maestra y decimos que dentro de la carpeta app voy a encontrar el app.js y en estos dos voy a agregar los controllers en la carpeta controllers va a estar main.js y usuarios.js como se muestra acá como se muestra acá app.js app.js dentro de controllers main.js y usuarios.js aquí está nuestra aplicación que hemos creado le hemos dado el nombre de rutas app así que es necesario poner esto acá ya ya hemos inicializado nuestra aplicación y ahora nuestro main html y nuestro usuarios html se tienen que mostrar dentro de este body así que para eso vamos a añadir un div en gview es decir que nuestros html dependiendo de las rutas se van a cargar en lugar de este div que está dentro de nuestro body entonces perfecto que más hagamos un poco interesante esto hola estás en la página principal en caso de usuarios hola estás en la página de usuarios hola esta es en la página de usuarios hola esta es en la página de usuarios pues eso sería básicamente si yo ahora veamos como están funcionando los controladores main controller está asociado a main html y usuarios controller a usuarios html juguemos con main un momento en main me voy a crear un input que le voy a dar como modelo dada message y en main.js en el controlador voy a decir que scope.data igual a message pues como estas y pues ya va veamos usuarios nada la principal como estas está bindeando correctamente del controlador main.js al html main.js perfecto también fijarse que cuando yo ingreso a esta duta a esta duta todo va bien pero que pasaría si yo escribo una duta inexistente pues ya ya se ocasiona un error y no me muestra nada en todo caso lo que vamos a hacer es adicionarle nuestra esta instrucción otherwise en otro caso que escribamos cualquier cosa en lugar de que nos muestre un vacío que se vaya a la ruta raíz así que con eso ya estamos no entonces ya se ha descargado escribo cualquier cosa entonces se va a la ruta raíz me voy a usuarios perfecto me voy a raíz perfecto eso sería todo si tienen alguna consulta estaré dispuesto a ayudarles hasta luego